El informe médico de la clínica establece que ha fallecido a las 4 y 22 minutos de la madrugada del día de hoy. Por procedimiento legal se ha llamado a la división homicidio, quien ha hecho el levantamiento del cadáver y ha sido trasladada acá a la morgue para el efecto de que el médico forense de turno establezca y expida el certificado de médico forense. Estaba en la familia pendiente de él, le indican a sus señores padres quienes me comunican a mí. Hago el procedimiento legal de llamar a la división homicidio, a los fiscales de turno para el levantamiento del cadáver, trasladarlo acá a la autopsia y que termine el médico forense mediante su análisis. ¿Aún no se han establecido las causas del proceso? Las causas ya están iniciadas y se ha establecido hasta el día de ayer, pero hoy día cambia el tema de la tipificación. Sin embargo, debemos ser respetuosos en la investigación. Ya, como deben saber, cambia totalmente el panorama y se agrava la situación tanto para los médicos involucrados, así también como para la unidad de terapia intensiva de la clínica INCOR. ¿Cuántos médicos serán citados? Ya se hablaba de tres médicos. Han sido citados alrededor de unos ocho en calidad de testigo. Sin embargo, los principales o por lo menos a los quienes se tiene que direccionar su grado de responsabilidad recién esta semana a partir del día martes, empezando desde el doctor José David Áñez Durán, quien es el médico neurocirujano. ¿La tipificación del delito cambiaría ya de lesiones gravísimas? ¿Quizá homicidio? ¿Puede ser homicidio culposo quizás? Sí, es una probabilidad. Sin embargo, como le digo, estamos analizando con los fiscales y dentro también del peritaje forense que tenemos por el perito de parte, establecerá y determinará el grado de responsabilidad y el cambio de tipificación del delito. ¿La familia qué ha indicado hasta el momento? Bueno, sí, obviamente la parte de la familia está acá, la otra está alistando las cosas para el velatorio, ¿no? Sin embargo, bueno, la noticia es trágica y ellos están acongogidos por esta situación. ¿El cuerpo va a ser trasladado al Beni? El día de hoy se hará el velatorio en las misiones, en el Segundo Anillo y Cotoca, y el día de mañana se tiene la posibilidad de que la familia quiere que se lo traslade a su pueblo natal Huacaraje, en el Beni. ¿A qué hora? Depende del tiempo, ¿no? Porque ahora las avionetas no pueden salir, es un pueblo con un aeropuerto chico allá. Depende del tiempo, ¿no?